¿Qué es la iniciativa de la Federación Estatal? ¿Qué es la iniciativa de la Federación Estatal? Todo lo que tiene que ver precisamente además con un segmento que aquí se está tratando de forma amable. Creo que el sindicato, una de las responsabilidades, como decía, que tiene para no caer solo en nuestro trabajo de representación de la gente a la que hemos elegido y a la que esperamos representar en siguientes procesos o conflictos, dejen de ser invisibles. Porque si no, a mí me parece que poco nos diferenciaría también de una visión mucho más corporativa de la intervención sindical en el espacio de lo público o en el espacio de los servicios públicos o de las administraciones. Hay una campaña, como os digo, específica, que es en el Día de los Servicios Públicos, 23 de junio, decirle no al Z. Nuestra federación está siendo una de las más activas en el universo confederal en combatir lo que significan este tipo de tratados, el TTIP, que se ha hecho muy famoso, afortunadamente. Creo que también se está abriendo espacios en ese trabajo. Pero cuando hablamos del Z, que es el tratado entre Canadá y la Unión Europea, pues esto ya suena menos. Y fijaros si tiene importancia porque el texto básico de este acuerdo se terminó de cerrar en el 2013. 500 páginas y más de mil anexos, con las mismas líneas de argumentación y de implementación práctica que el TTIP. Y con las mismas dificultades también, con una de las cuestiones que hemos denunciado mayoritariamente desde el sindicato y desde todo el movimiento que se opone a estos tipos de tratados, que es la solución de controversia entre los Estados y las empresas, el famoso ISDS, que, aunque maquillado, en mi opinión y en opinión del sindicato, no resolviendo el problema de privatizar incluso las capacidades que los Estados miembros tienen para regular la actividad económica o democrática, se intentó maquillar en el ámbito del Parlamento Europeo a través de la enmienda pactada entre el grupo de la derecha, el grupo socialdemócrata y el grupo liberal, con un supuesto nuevo mecanismo, un ICS, por sus siglas en inglés, donde ya no solo es un problema de privatizar las decisiones de libre comercio, de democracia o de competitividad. Se supone que ese nuevo mecanismo, una de las cosas que hace es introducir personas de la judicatura, pero no son precisamente tribunales los que van a poder dirimir este tipo de cuestiones si estos acuerdos entran en vigor. Os pongo un único ejemplo. Tiene que ver con el sector del agua, de la gestión del ciclo integral del agua. Una empresa holandesa se hace con el capital una vez que Estonia privatiza su gestión del agua, en el año 2001, y en un momento determinado el gobierno estonio considera que tiene que ponerle límites a las tarifas del agua y tiene que renovar también una parte de su distribución y, por lo tanto, tiene que utilizar mecanismos que obliguen a hacer determinadas inversiones, porque no solo se trata de privatizar, dar el agua y cobrar los hectómetros cúbicos que se consuman. ¿Qué es lo que hace la empresa? Demandar al gobierno de Estonia. En una de las primeras demandas consideran que les piden al gobierno una indemnización por daños potenciales de más de 90 millones de euros. Estamos hablando de un país como Estonia, 90 millones de euros. Porque considera que se les tiene que indemnizar por el total de las pérdidas de las expectativas que tenían durante la vigencia del contrato que, teóricamente, duraba hasta el año 2020. Esto ya no es lucro cesante, esto es un atraco a mano armada. Tanto el Z como el TTIP tienen una cláusula, lo que se denomina la cláusula trinquete, de irreversibilidad. Si se firma el acuerdo y entra en vigor, el propio acuerdo contempla que no puede haber modificaciones sobre las estipulaciones del contenido concreto de los acuerdos y de los anexos una vez que se haya firmado. Como veréis, todo tiene un procedimiento muy democrático, muy razonable, donde en nombre de la eficiencia económica, pues, como todo en esta vida, al menos en mi opinión, está presidido desde luego por la ideología y por quien tiene la hegemonía a la hora de construir cómo se debe de vivir y en qué se debe de gastar y quién debe de intervenir. Ciudadanos o clientes, derechos democráticos o derechos de mercado, democracia o competencia. Yo creo que estas preguntas están en el centro hoy del debate político y social. Y, por lo tanto, nosotros que somos una organización sociopolítica, pues no estamos ajenos a responder a ellas.